Nos encontramos aquí en el lugar de los hechos donde se está trabajando sin descanso. En este momento nos encontramos frente a la residencia del ingeniero Juan Sánchez aquí en Los Pinos y su esposa Elizabeth Núñez. Como pueden ver la lomita que hay aquí le están haciendo lo que es una, la están rebajando para ponerla un poco más bajita. Como siempre, miren que velocidad trae la gente, Dios mío. La gente contenta como siempre, obra pública trabajando, vamos arriba, puente y carretera.